A ver, ahora sí, Morgo, tus impresiones, güey. Pues mira, honestamente no quiero ofender a nadie ni tirar tierra a nadie, pero la verdad es que se me hizo un disco pesadito de escuchar. Siento que las canciones, no del todo son malas, pero todas se parecen bastante. La verdad es que diferenciar entre una y otra sí me costaba un poco de trabajo. No son idénticas, pero siento que todas llevan un ritmo muy parecido. Es un disco largo, la mayoría de las canciones duran más de 5 minutos, 5 o 6 minutos. Tienen una que de hecho es la canción más larga que ha grabado, Metallica. 11 minutos para cerrar el disco. Y sí, desafortunadamente muchas canciones no daban para tanto. No vamos a tratar de también tocar los puntos positivos que llega al disco, pero cuando una banda como Metallica saca disco es muy difícil no tratar de hacer comparaciones con sus mejores materiales. Todos sabemos que Metallica ya pasaron sus mejores años en cuanto a composición, pero siempre que sacan disco la verdad es que sí nos dejan esperando algo bueno, algo interesante. Entonces, estamos escuchando la primera rolita, 7-2 Seasons. Nefil, ¿tú traías ahí comentarios de esa canción? Sí, la neta, cuando yo empecé a escuchar el disco, yo empecé con cero perspectivas ni esperaba nada grandioso de ellos, pero la verdad me sorprendió la rola. Siento que está chida como para empezar. El corito me lateó, la neta. Entonces dije, pues sí, es un buen inicio, es un buen comienzo. Pero como dice Morgoth, la neta, creo que hay muy poca variación en este disco, güey. O sea, yo no encontré un riff que dijera, güey, la neta, está bien cabrón. O siquiera que pudiera recordar, güey. Entonces, yo no entiendo cuál es el punto de hacer una rola de 7 minutos, güey. Si la vas a repetir el mismo patrón de principio a fin, güey. Sí, es algo que se le ha criticado mucho a este disco, a Metallica. Que hay canciones, incluida Seven, Two Seasons, que está por ahí de los 7 minutos, más incluso. Que dices, bueno, no era necesario hacer una rola tan larga. Metallica costumbra hacer seguido riffs así, ¿no? De riffs, repetirlos. Hacer rolas no tan cortas. Metallica no es de hacer rolas muy cortas. Pero creo que aquí a James Hetfield, alguien que la vea, yo sí admiro mucho como tanto cantante como guitarrista. Ya lo veo cansador así de riffs. La verdad, sus riffs están bastante tediosos muchos. Y pues siguen repitiéndolos bastante, ¿no? Entonces las canciones sí se terminan siendo pesadas. Sí, 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 sí. Digo, la había comentado al principio. Yo también siento que fue un disco pesadón. Pero, digo, ya la gente tendrá sus impresiones, ¿no? Obviamente habrá bandita más seguidora de la banda que puede que le haya gustado este pedo, ¿no? Sí, sí. Enfocándonos en las canciones, a mí también esta primera canción, Seven, Two Seasons, la verdad es que también me gustó bastante. Sí está larguita. Sí como es el Fenris, creo que son como siete minutos y medio. Siete minutos cuarenta por ahí. Sí, bueno. Pero sí, sí me gustó. La verdad es que siento que el disco va de más a menos. Siento que empieza muy bien. Y conforme avanza ya de la mitad para abajo, siento que... Al menos a mí fue cuando un poquito más pesado se me hizo escuchar las rolas. Sí, güey. Y bueno, como decía Fenris, han hecho la canción más larga en su historia, ¿no? De once minutos y cacho, ¿no? Yo esperaba como que pues algo diferente, algo interesante en esta rola, güey. Pero la verdad es que yo no encontré así como que un plus, ¿no? O sea, o el por qué extenderla hasta once minutos. O no sé ustedes cómo percibieron esta rola. Sí, sí, definitivo no daban para hacer esta canción. Quisieron tal vez innovar un poquito. También a Metallica, algo que se le ha criticado mucho, sobre todo a Kirk Hammett, es lo poco que se involucran a la hora de componer. O sea, Kirk Hammett también ya... Ese cabrón en una entrevista del disco pasado, el Hardwire, ese güey decía, fue un disco muy bonito porque yo me metí a grabar y los solos salían solos, ¿no? Ni los tenía yo preparados. Todavía hubo canciones que tuve que escuchar para volver a sacarlos solos, ¿no? La grabó bien drogado, yo creo. Sí, debe haber estado bonito para ti, cabrón, pero... Uno como músico, pues sí, uno como fan sí tendría que exigirle un poquito más, ¿no? Creo que Metallica, la verdad, saca este disco pensando directo en la gira. Creo que esa fue la mayor motivación, hacer una gira en la que va... Ya dan dos conciertos por... Bueno, dos fechas, ¿no? En cada presentación van a dar dos fechas con sets diferentes. Ojalá que alguien nos explique eso porque, de verdad... Chile, yo no termino de entender cómo está ese pedo aquí en los conciertos de México. Lo que entiendo, güey, es que aquí en Ciudad de México, en el Foro Sol, digamos que va a dar dos fechas, pero bueno, cuatro fechas, dos conciertos. Y cada concierto consta de dos fechas. Es como dos por uno los tacos, ¿no? Más o menos. Si tú dices, tráeme cinco tacos, te dan diez, güey. ¿Dos para cinco? Eso sí está bien, verga. No sé, güey. Lo cual sonaba interesante hasta que escuchas el disco y dices, verga, si un día van a presentar todo el disco. Y bueno, lo que ellos tratan de hacer es venderte ya no un boleto, sino un abono para los dos días. Y van a haber sets completamente diferentes en una fecha y en la otra. Obviamente, en cada set va a haber la mitad de un disco, ¿no? Va a haber la mitad del disco en un día y la mitad en otro. Pero sí, yo creo que esa fue la motivación principal de sacar este disco, porque también tenían siete años de no sacar disco, ¿no? Entonces, creo que uno sí podría exigirles un poquito más. No mames. ¿Siete años, no? ¿O tengo mal la fecha? No, no sé. No recuerdo el Hardwire. Hardwire, siete años. Wow. O sea, sí tenían para... Sí, claro. Siete o cinco años. A ver si ahorita acá el Nefil nos puede aclarar. Pero bueno, la idea... Ah, yo estaba viendo mi face. La idea es que sí pudo haber hecho algo un poquito más Metallica. Vamos a tratar de hablar un poquito de cosas buenas. Creo que yo algo que destaco mucho de Metallica es que tienen un sonido muy propio, ¿no? Muy particular, sí. Y no han tenido toda su carrera, güey. O sea, desde su época más trasher hasta la actualidad. Que la verdad, también hay que decirles, es un disco que está alejado bastante del trash metal. Es que la realidad es que Metallica está bastante alejado del trash metal. Yo creo para ser tal vez más objetivos en este disco, tenemos que hacernos un poco de lado a la idea que Metallica es una banda de trash metal. O sea, si bien empezó por ese camino, sí, está chingón. Y los primeros discos iban por esa onda trash metalera, ¿no? Pero la verdad, o sea, la realidad es que la banda lleva años alejado de ese género. Entonces, a lo mejor puede entrar un poquito de culpa de nosotros, ¿no? Que esperamos, o tenemos esa idea todavía del Metallica del 83, del Ray the Lighting, del Kill Em All, del Master of Puppets. Entonces, Metallica, como te digo, ya lleva años, años alejado de ese camino, güey. Entonces, para ellos es algo normal, ¿no? Ya tener este sonido, más rockerón, esos riffs. Tú lo estás escuchando, ¿no? Tarán, 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 tarán. Claro, y el mismo ritmo una y otra vez. Sí, sí, sí. Es que, mira, en mi caso yo lo escuché tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? O sea, incluso olvidando de que es Metallica. Supongo que es una banda que acaba de lanzar su primer disco. O sea, yo no diría así como que, güey, qué buen debut, ¿no? De una banda. O sea, yo no le encontré un, les repito, o sea, como que un plus a lo que están entregando, güey. Siento que incluso, sin compararlo, es un mal disco, güey. Sí, la verdad es que sí ha tenido malas críticas. Creo que las buenas críticas son de los fans más apegados a Metallica. Y, bueno, volviendo un poquito al estilo que trae Metallica, yo abro debate, o sea, ustedes, ustedes, bandas a los metalera, ¿qué género clasificarían en la actualidad a Metallica? O, fíjate, yo me acuerdo en la secundaria, güey, yo tenía un valedor. Este, ya tiene más de 10 años, güey. Tenía un valedor que una vez, este, ahí me aventó un round con él porque dijo que Metallica era hard rock. Hard rock. Tal vez. Y, este, yo dije, no, güey, estás pendejo, ¿cómo crees, güey? Yo ahí bien true, ¿no? Defendiendo este, no, güey. Estos, güey, fueron los que iniciaron el thrash metal en América, güey. Mamás así, ¿no? Sí. Y, este, la verdad, si me está viendo, pues una disculpa, carnal, porque... La verdad, tenías completa razón, güey. Sí, güey. Y, por ejemplo, escuchando esta canción, Screaming Suicide, es uno de los sencillos. Y el riff me parece muy, muy... Está más cerca de hard rock que de heavy o... Ya no, digamos, thrash metal, ¿no? O sea, creo que... Sí, no, 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 no. Creo que si por muy extremo a Metallica lo tendrías que poner como un heavy thrash, y la verdad sí puede que esté más cerca del hard rock que del heavy thrash. Sí, eh, yo creo que si hay una definición... Es que Metallica es muy difícil de definir, güey. O incluso, igual, yo también en un debate con algún pendejo en YouTube. Como las señoras de Facebook, ¿no? Sí, güey. Ese güey me decía, pues es que Metallica, ¿quién te dice que es thrash metal, no? O sea, desde sus inicios, ¿no? El Ride the Lighting tenía muchas canciones que no podrían ser clasificadas como thrash, ¿no? Sí, sí, sí. Y eran muy buenas, ¿no? O sea, Fate of Black, este... For One, The Bell Tolls, que a lo mejor no eran canciones tan rápidas, pero que eran muy buenas rodas. Entonces, a lo mejor el hard rock, pues sí podría ser una buena forma de definirlo. Yo también creo que está más cerca de ser un hard rock a ser, como lo mencionaba, ¿no? Heavy o thrash. Digo que la verdad es que para mí lleva años alejado de él, o siquiera cerca, ¿no? De ser thrash metal. Sí. Lo que sí es que este sonido ya lleva varios discos. Si bien en el disco anterior trataron de regresar un poquito al thrash, a hacer rolas más pesaditas, pero te regresas un poco más al Death Magnetic. No sé si había otro intermedio, creo que no. Ah, no, se creó una mamada, ¿no? Con algo de Lulu. Ah, Lulu. Sí. Una madre así, ¿no? Sí, han tenido ahí colaboraciones raras, ¿no? Pero disco oficial sí fue Death Magnetic y después el Hardwire. El Hardwire. La verdad es que fácil estos tres discos. Y fíjate, el Death Magnetic, si no estoy mal, salió en el 2009, 2008. Sí. O sea, en 13 años, güey, 14 años, tres discos, está cabrón. Y es curioso que el sonido no lo varíen tanto. O sea, de verdad hay canciones que se parecen bastante entre los tres discos. Y, o sea, sí, sí es un gen... Eh, perdón. Son un estilo como ya muy único, como lo decías Fenris, ya de esos güeyes, ¿no? Pero si dices, güey, métele ya. Sí. Pues un poquito más de imaginación, ¿no? Sí, sí, están muy casados. Exacto. Están muy casados con su estilo y como dices, este... Me voy a empedar por eso. Salud, güey. Salud por eso. Pues sí, yo creo que como dices, es algo que vienen intentando hacer desde el Death, el Hardwire. Tiene sus partes, la verdad tiene partes pegadizas. Yo cuando lo escuché, sí, de repente, sí me quedaba ahí tareando algunas partes. Por lo mismo de que ellos apuestan a repetir un riff, una frase, pues luego sí se te queda. Sí terminó faltando, como dices, un poquito de imaginación para saltar. No creo que vaya a haber un solo hit de este disco, la verdad. Yo lo veo complicado, güey. La neta, fíjate, yo venía con la idea así de destrozar el disco, ¿no? Lo que hemos estado haciendo diez minutos, güey. Pero ahora sí ya me voy a derogar. Se acabó la benevolencia. No, al contrario, güey. Ya después de que tenía mis notas y así, me puse a ver unas entrevistas que le hicieron a los cuatro, güey. Y fíjate, lo que vi fue a cuatro señores, ¿no? Porque pues es lo que son, güey. O sea, ya son cuatro señores que tienen toda la experiencia, pues, del mundo, güey. Entonces Metallica me queda claro que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ni tratan de hacerlo, ¿no? O sea, como dicen, ya están casados con su sonido y hacen lo que les late hacer, güey. Y, pues, la neta, el escuchar esas entrevistas fue un padre para mí, güey. O sea, fue como escuchar un poco la nostalgia que tienen todavía de esos años de donde estaban jóvenes y el heavy metal era así su pasión y todo. Pero ya también hablan así como de, este, no, pues es que mis hijos y hablan de que la juventud de ahora. O sea, es como una plática con un tío, güey. Entonces, la neta, pues, dije, la neta está chido, ¿no? O sea, que ya, ya no tengas que preocuparte por demostrar yo soy trash, yo soy heavy, yo soy esto, ¿no? O sea, Metallica ha hecho de todo, güey. Y, pues, estamos contentos con eso, güey. Claro, ¿no? Y aparte, sí, como decía, tienen otra visión. Eso que dices de la juventud, pues, es un poco la temática, o más bien es la temática que trata el disco. Seven Two Seasons, dice que son las, habla de cuando llegas a los 18 años. Eso es lo que representaba Seven Two Seasons, este, 72 estaciones de hasta llegar a los 18 años. Este, eso significa. Y muchas de sus canciones vienen ahí problemas que experimenta la juventud, ¿no? Así, este, depresiones, ir a frustración, etcétera. Sí. Trae esa temática que, pues, la verdad, siempre, siempre pega en el mundo del metal. Claro. Y, complementando lo que dices, yo también creo eso, güey. Este, se le ha criticado mucho toda su carrera a Lars, de que no es el mejor de los bateristas, de que tiene remates sencillos, a Kirk Hammett, de que abusa del guay, de que sus solos también son repetitivos. Pero la realidad es que la cantidad de gente que ha influenciado Lars Yurik, la cantidad de gente que ha influenciado Kirk Hammett. A mi compa el Daniel, güey. A los bateristas. A todos, güey. No, es que, fíjate, hemos estado entrevistando bateristas y ¿qué nos han dicho todos, güey? Lars, güey. Lars Yurik, güey. Yo empecé con Lars, güey. Porque tenían esa fuerza. Y también guitarristas, yo creo que hay un chingo que empezaron sacando los solos del Kill Em All, de Metallica, güey. Entonces, la verdad es que ha sido una banda completamente influyente para muchos subgéneros del metal. Yo creo que ahí sí no hay nada que reprocharle. El disco, pues ya iremos a continuación con la calificación y nuestros temas. Pero, pues bueno, creo que concordamos que la verdad sí está lejos de ser de lo mejor que ha sacado Metallica. Y, de hecho, está muy cerca de ser lo peor. Sí, es que como dices, la verdad es que no hay una canción, un riff que tú recuerdes, güey. Porque, como lo mencionábamos, ¿no? Yo me acuerdo en el Hardwire, yo tengo muy presente la rula de Atlas, ¿no? Atlas Rise. O sea, el curito de esa rula, está bien pinche pegajosa, ¿no? O sea, si no es una canción realmente rápida, porque no es rápida, pero tiene ese ritmito pegajoso, ¿no? Sí, está chida. O sea, son de esas canciones que se te quedan grabadas. O sea, si te vas un disco atrás en el Death Magnetic, te escuchas a Nightmare Long y es normal un pinche rolón. O sea, hay canciones todavía más... Mejores, ¿no? Ajá, sí, más representativas, ¿no? Así de cada disco. Y la verdad es que de este no hay una con la que te quedes, tal vez ni siquiera por gusto, ¿no? Ya muchas veces que el subconsciente te hace como repetir esa parte de alguna canción, pero la verdad es que al menos a mí no me pasó. Sí. Pero también lo que comentaban, o sea, de Metallica en general, ¿no? Que yo creo que sí ha sido una de las bandas más grandes e influyentes en la historia del metal, lo son. O sea, sin duda, sin duda, ese título nadie se los va a quitar. Como decíamos, ¿no? Esos güeyes ya hacen lo que quieren, tocan lo que quieren y siempre entre los fans somos los que nos rompemos la madre, ¿no? Es que han ofendido muchísimo al metal, güey, o sea... Y esos güeyes siguen ganando millones. Han hecho de todo para ganarse el odio de muchos, güey. Y fíjate, hace rato, perdóname, mencionaban lo de su rola más larga, de 11 minutos. Y Metallica tiene como ese estilo, ¿no? De querer siempre romper algún récord o así. Como la vez que tocaron en la Antártida, que se convirtieron en la primera banda en tocar en todos los continentes del mundo. O sea, hasta inventaron un continente para tocar ahí. Sí, güey. Seis continentes. Un pinche concierto ahí en la Antártida con sus güeyes del staff nada más. Los pingüinos. Los pingüinos. Y este... Y digo, se hizo viral, ¿no? En su momento y eso le sirvió a ganarse ese reconocimiento, ¿no? De ser la primera banda en la historia en tocar en todos los continentes. Sí. Entonces, pues tienen algo siempre en lo que se van a destacar, ¿no? Sobre los demás. Han hecho de todo estos cabrones. Sí, realmente hay de todo en YouTube sobre ellos. Exacto. Vamos a cerrar acá la reseña porque traemos todavía más material para ustedes. Vamos a empezar contigo, Nephil. ¿Qué puntuación le das al disco? Y pues como siempre, nuestro top 3. Híjole. Es que musicalmente, pues no hay mucho que pudiera destacar. O sea, me late la idea, ¿no? De lo que comentabas de 72 Seasons y pues cómo va la temática del disco. Creo que eso es un punto a favor. La verdad, siendo objetivos, yo no le daría más de un 5. Bueno, excepto ese intermedio que está muy verga. Corrijo, un 6. Room of Mirrors. Sí, Room of Mirrors, que yo esperaba que fuera una pinche rolota, güey. Pero rescato ese intermedio, güey. Pues así, un top 3. Híjole, yo me quedaría con 72 Seasons. Nada más. Sí. Fuertes palabras. A ver, Morgoth, danos calificación y top 3. Pues mira, calificación. Yo no voy a ser tan culero como el Nephil. Yo le daría un 6, 7. Yo le daría un 7cito al disco. Porque te digo, o sea, personalmente a lo mejor no me gustó tanto, pero creo que ese estilo le llega a un público mucho más grande, ¿no? A gente que ni siquiera es tan metalhead, le va a gustar, güey. Y es a lo que apostaron. A lo que ellos apuestan ya desde hace un tiempo, ¿no? Yo le daría un 7. Y en cuanto a mi top 3, yo sí tengo un top 3, güey. En primer lugar pondría 72 Seasons. En tercer lugar, Screaming Suicide. Creo que fue la que quería poner hace ratito, güey. Me equivoqué. Te mamaste, güey. Y en tercer lugar, la deluxe alterna. No sé cómo pronunciar eso, güey. Sí. Sabe. Sí, no es la mejor canción, pero... Sí, creo que es de las más rescatables del disco. Bien, bien. Tú, Ben Riz. ¿Qué tal? Yo la verdad, en calificación, la verdad, también creo que hay que ser realistas. Creo que uno trata de no ser tan duro porque es metálica, ¿no? Y dices, bueno, pues lo intentaron. Creo que... Digo, tener... Ya dudé si fueron 5 o 7 años a partir del Hardwire, pero bueno, tener tanto tiempo para elaborar un disco, creo que sí tenían que haberlo hecho mejor. Yo, la verdad, también me quedaría con un 5. Yo también reprobaría al disco. Y mi top 3, yo la verdad, estoy entre 7 to Seasons porque la verdad está interesante, pero los riffs la verdad se me hacen algo tediosos. Creo que me voy a quedar yo con Rooms of Mirror, nada más por ese buen riff que traen ahí a dos guitarras. Creo que acaba bastante bien. Too Far Gone, yo la verdad siento que ahí, a diferencia de Morgoth, yo siento que el disco levanta un poquito al final. Empieza más o menos, se me hacen tediosones sus riffs. No me gustó The Scream Suicide, que siento que no suena nada a metal. Me siento muy alejada del metal. Y me gusta más o menos cómo acaba, con Too Far Gone y Room of Mirrors. Y mi favorita, Lux Eterna. La verdad, creo que ahí demostrar, aunque no necesitaban hacer rolas tan largas, es, me parece, la canción más corta del disco. Tres minutos y medio, algo así. Y para mí está chingona. Para mí es la mejor canción del disco. Sí, sí es buena rola, de hecho. No es cierto, no la mencionaste, güey. No mientas por convivir a... No, es que quería decir algo. No es cierto, amigo. Como siempre ustedes, a los metaleros, pues déjenos acá sus comentarios. ¿Qué rola te latió? ¿Qué calificación le darías? Y como dijimos, ¿qué género es en la actualidad metálica, no? Van a preguntar. Bueno, síganos. Salud Metal, volvemos. Nosotros somos Salud Metal. Salud Metal.